¡Cumbia! 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 Porque ya no puedo más vivir sin tu cariño Y hace tanta parte nariz y no estás bien junto a mí Porque se ha grabado mi cariño, de mi mente son los recuerdos hay Que la mujer escondía fuera mía, que se llevó mi corazón Porque se ha grabado mi cariño, de mi mente son los recuerdos hay Que la mujer escondía fuera mía, que se llevó mi corazón ¡Cumbia! Como la moza Rogelio Vivar y el DJ Jester El sonido de Haití en Los Ángeles, California ¡Grupo! ¡Escione! ¡Ritmo! ¡Cumbia! ¡Grupo! ¡Escione! ¡Grupo! ¡Escione! Esto es para que la toque Sonido paranoico de José Castro hasta Nueva York ¡Cubia! 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 Porque ya no puedo más vivir sin tu cariño Me hace tanta falta de nariz y no estás bien junto a mí Porque se ha robado mi cariño De mi mente solo reconozai De la mujer escondida fuera mía Que se llevó mi corazón Porque se ha robado mi cariño De mi mente solo reconozai De la mujer escondida fuera mía Que se llevó mi corazón ¡Cubia! ¡Cubia! Grupo Skyler Grupo Skyler Grupo Skyler Grupo Skyler